Si eres fanático de Attack on Titan, no puedes perderte la oportunidad de conocer Ita, la ciudad natal del creador de manga Hajime Isayama. ¿Quieres probar la comida que Hajime Isayama comía cuando era niño? Pues entonces debes visitar el café de Attack on Titan en Ita, allí encontrarás platos inspirados en el manga, como la tortilla de patatas al estilo de la tropa de exploración y también podrás cortarte el cabello como el mismísimo Isayama. ¿Eres fan del capitán Levi? Entonces no puedes dejar de visitar la estatua que se encuentra en la plaza azul de la estación de tren en Ita. Así que ahí puedes tomarte una foto con Levi. Si eres un verdadero fan de Attack on Titan, entonces debes visitar el museo de Attack on Titan en Ita. Considerado uno de los 88 lugares sagrados del anime en Japón en su edición 2023. Aquí podrás ver arte original de Isayama y conocer más sobre su vida y obras. ¿Quieres vivir una experiencia única? Pues entonces prueba la realidad aumentada de Attack on Titan. Podrás ver al titán acorazado que se encuentra al frente de las estatuas de Eren, Mikasa y Arne. Es una experiencia que no puedes perder. Como puedes ver, Ita es un lugar increíble. Sobre todo para los fans de Attack on Titan. Y ya sabes, ponerte una lista para que así cuando vayas a Kampong no te olvides de visitar esta hermosa ciudad. Y descubrir por ti mismo todas las sorpresas que tienen por ofrecer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!